Las nuevas técnicas de corte y uso que han aprendido los artesanos en los talleres han surtido efecto. Los artículos que elaboran resultan más atractivos al público y se venden más. Hemos estado ya elaborando lo que son camas, marcos de espejos, ¿verdad? Y cestos también, algo muy práctico también y que se puede manejar en muchos hogares. ¿A la gente le gusta? Le gusta, siempre y cuando uno le dé un buen acabado, le dé un buen sentido, ¿verdad? Lo que es la artesanía, no simplemente hacerla, sino también crear, innovar. Con estos resultados, los artesanos están muy interesados en aprender más para desarrollar su negocio. Ellos manejan un sistema de artesanías con un material de segunda. Y entonces, en este caso, pues la artesanía que se les está enseñando a ellos es para que ellos mejoren la calidad y que utilicen el material de primera, como decir, la fibra del bambú. Las capacitaciones forman parte del proyecto del cultivo de bambú que promueven la misión técnica taguanesa y el MEFCA. Y en hueles, pues se les va a enseñar a hacer sillas, más que todo un amueblado de comedor, lo tienen que aprender. Las expectativas son también promover en la población el uso del bambú para la construcción. La vida útil del mismo es entre los 30 y 40 años, si se le da constante mantenimiento. Celia Méndez Romero, TV Noticias.